pueda solicitar al Congreso la suspensión de garantías de estados de excepción ante los riesgos a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en sesión de trabajo el dictamen de la minuta que expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución. Esta norma regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de garantías a fin de que el Ejecutivo enfrente situaciones de amenaza o emergencia en territorio nacional. El texto de 34 artículos y dos transitorios precisa que esto solo procederá en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado. También en casos de grave peligro o conflicto, circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico. Indica que el presidente de la República debe someter a consideración del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, el proyecto de decreto para declarar una restricción o suspensión. Y para más detalles de este tema le agradezco al diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, señor diputado. Muy buenas tardes, Kimberly. Estamos a la orden. Coméntenos acerca de esta iniciativa y cuáles serían estos casos de excepción. Algunos ejemplos. Sí, la iniciativa, hay que recordar que llegó a esta Cámara en su carácter diminuta del Senado, que es un ordenamiento constitucional en las reformas de derechos humanos aprobadas por unanimidad en el 2011. Entonces mandató, entre otros puntos, elaborar la ley reglamentaria del artículo 29. Desde luego, hay tres hipótesis en las que puede haber suspensión o restricción de garantías o derechos en la Constitución. Antes de mencionarlos, señalaré que estas tres hipótesis están desde la reforma juarista de 1857. Se conservan estas hipótesis en la reforma de 1917, y desde luego se conservan también en la reforma de 2011, que son la invasión, se refiere a un ejército extranjero, un Estado diferente a nuestro, obviamente, la perturbación grave de la paz pública, y la otra hipótesis es que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Bueno, si estas tres hipótesis ya estaban en el 29, ¿qué es lo novedoso de esta minuta que se está discutiendo en el Congreso? Todavía no termina su etapa de discusión. Lo novedoso de esta minuta es que se está poniendo un procedimiento que tiene que agotarse en 48 horas, que inicie en el Ejecutivo, y que, por ejemplo, si ahorita no hubiera la ley, y tuviera que decretarse a un Estado de excepción por cualquier cosa, por una invasión, por un huracán, una tormenta, una erupción de vulcán, etc., quien tomaría las decisiones prácticamente en forma unilateral, sin mayores consideraciones que lo que dice el artículo constitucional, es el presidente de la República. Entonces, lo que abona la minuta es un procedimiento de que participa el Congreso, la Suprema Corte, y obliga a que se informe a organizaciones internacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la ONU. Y una parte importante de la reforma del 2011, creo que es importante resaltar que ya está en la Constitución, dice, es un grupo de derechos que está aceptado internacionalmente, que son intocables, le llaman los juristas el cuatobedado, es decir, los derechos intocables, como mencionaré algunos, porque son varios o más de 20, la no discriminación, la protección de la familia, el derecho al nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, eso lo subrayo porque he escuchado opiniones que las que mencionan, el derecho de libre manifestación, de reunión, de las marchas, se van a ser impedidos, no, está protegido porque tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consideran estos derechos como el cuatobedado, es decir, los intocables, con otros como la libertad de pensamiento, la conciencia, la legalidad y retroactividad, que es un principio que tiene que respetarse, desde luego la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud, la tortura, la insupresión forzada, entre otros, que en su conjunto ya están impidiendo que sea discrecional la actuación del presidente en una situación de este tipo en la que se declara insupresión o restricción, que digo, desde mi punto de vista, en términos de atención a instrumentos internacionales, se están retomando en la minuta que nos envió el Senado, Kimberly. Pues bueno, le agradecemos muchísimo esta explicación, sin duda es un tema muy importante, muy interesante. Nos agradaría mucho si más adelante pudiéramos volver a hacer contacto con usted para ver cómo va esta situación. Sí, yo solamente, por último, si me permite señalar que en la Cámara se está discutiendo a una minuta en Comisiones Unidas, pasó a Gobernación, todavía tiene que discutirse en la Comisión de Derechos Humanos, y nos mandata el reglamento que lo discutamos en Comisiones Unidas. Es un proceso que puede tardar semanas, meses, pero que desde mi punto de vista es urgente que se atienda, porque ya en los hechos en nuestro país hay casos de excepción, y por mencionar algunos, a veces hay balaceras en Reynosa, en otras ciudades fronterizas, y es necesario tomar medidas de forma inmediata. El presidente Peña Nieto tomó la decisión de enviar un comisionado a Michoacán por varios meses con facultades metaconstitucionales, y de hecho, de facto, ya en muchas partes del país está tomado el territorio por las fuerzas federales, por instrucciones unilaterales del presidente. Entonces, me parece que es muy importante. Desde luego, no estamos nosotros pensando en darle un cheque en blanco al presidente de la República. Yo creo que hay que atender una realidad social, y por eso es urgente que se agote la discusión en la Cámara. Claro que sí. Muchísimas gracias, diputado Rafael Hernández, diputado del PRD. Gracias, Tequivel. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!